La masa es 0,1 kg, la velocidad inicial es de 13 m por segundo. Calcula su energía potencial a los 2 segundos. Lo que no sabemos es la altura que tiene a los 2 segundos. Primero tenemos que calcular la altura a los 2 segundos. Y esa es la única manera de hacerlo porque tiene más. No se puede hacer coordinado. Tenemos movimientos del cilindro por nuestra acelerada. Tenemos que la velocidad inicial es 13. La altura inicial es 0, pero la velocidad del suelo. Y luego, ¿qué más? El tiempo. El tiempo es un segundo, ¿no? Sí. Y la aceleración es menos 9,2. Entonces, la altura. La velocidad inicial es 0, más la velocidad inicial que es 3. Por el tiempo. El 2, más el medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. ¿Está? Bueno. Entonces me quedo. 6,4 metros. Entonces me están pidiendo. La energía cinética y potencial a los 6,4 metros al cuadrado. Entonces. Lo mismo con observación de la energía. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Más la masa. ¿Por qué? Por la altura. Inicial de 0. Tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que no va a ser. Más. 0,1. 0,1. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Esta parte sería la energía mecánica. Que se conserva. La inicial es el resto. Se conserva. Y esto da 8,4. Esto es la energía cinética que tiene aquí. Como no sé la velocidad, no la coja acá. La velocidad coja aquí. Y esto, la energía potencial que tiene es 6,4 metros al cuadrado. 0,1 por 1,2 por 6,2. 6,271. ¿Vale? Vale. Entonces está la energía mecánica. Y esto tiene que ser lo mismo. Esto te conserva. Entonces me quedo. 8,45 menos 6,262. 2,5 metros al cuadrado. 2,5 metros al cuadrado. Eso es la energía cinética. Que tiene. Y si yo no sabe la velocidad, la despega. Y la velocidad es 6,6 metros al cuadrado. No. 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 No.